¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuerte lugar, el podcast que se pasa de la raya. El día de hoy tengo un invitado que sabe muchísimo, pero demasiado. Creo que es la persona que más sabe de los equipos del norte en específico de Reyes y de Tigres. Pero, a ver, no solamente se limita a eso, pero de que sabe, sabe de esos dos. El día de hoy tengo aquí a mi lado a Miguel Arispe. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Híjole, espero que sea eso lo que sé demasiado. No sabía ni cómo decírtelo. No, no, gracias. Estamos metidos ahí y en otros equipos. Claro, no, sí. A ver, hay mucha gente que ya te ubica perfecto. Hay otras personas que te van a ir conociendo, que ahora estás más activo en redes sociales, ya tienes tu podcast, que también estuvimos en tu podcast. ¿Dónde lo pueden encontrar? Para que vean la entrevista que... Sí, en las redes sociales mías todas son arroba arispe miguel zeta. Ok, arispe miguel zeta y lo checan. Y bueno, el día de hoy estoy aquí contigo para platicar sobre cosas que sabe el invitado. No es tanto como biográfico esto. Y obviamente lo que más sabes, o a ver, te pregunto primero, de los equipos que más sabes sí son Rayados y Tigres. Sí, Rayados, Tigres, Chivas. Chivas es el otro que me ha metido mucho. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ok. Porque es muy importante, porque es el más popular, porque es el que tiene, junto con América, más seguidores. Me gusta mucho la América. Para mí la América es el más grande, en mi opinión. Pero me interesó más meterme a la información de Chivas. De hecho, poco antes de que despidieran a Víctor Bucetich, en un programa de México, les comenté que ya estaba cerca su salida, siendo que venía ganando. A mí ya me habían dicho de adentro que aunque ganara, ya se iba. Ganó, le ganó a Pochuca y al día siguiente se fue. Entonces eso me dio mucha credibilidad un poco en eso, porque me ha metido mucho la Chivas, la verdad. A ver, también yo creo que sí lo que dices, pero también es en donde información más rara y misteriosa hay. No sé, Chivas es el equipo que un día te sale una cosa rara y nadie la sabe y no. Bueno, tan raro, tan tan raro como lo es adentro. Las indisciplinas de repente no saben ni cómo va a jugar sus jugadores. Si es un equipo muy random, la verdad. Te da mucha tela de dónde cortar. Sí, por eso la prensa tapatía también debe tener mucha información, porque te da mucha tela de dónde cortar. Así como en la Regio Montana, donde estoy, donde estoy yo, tenemos mucha información y diario se vive para el fútbol. Yo estuve aquí tres años, aquí en la Ciudad de México y extrañaba un poquito eso, porque aquí no se vive tanto para el fútbol. Claro que no. Allá se vive para el fútbol y luego para comer. Claro. Y luego comes, sí, luego comes, pero pero y luego trabajas. Pero primero es el fútbol. Sí, 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 yo no digo que esté bien. Claro. Solamente describo. Claro. Y a ver, nada más para la gente que igual ni nos estaba escuchando, viendo en otros lugares que no son Monterrey o Guadalajara o la Ciudad de México. Pero es que en la Ciudad de México sí nos gusta el fútbol, pero la ciudad es tan grande, es tan diferente. Hay tantas cosas, no solamente qué hacer, pero de qué preocuparse, que el fútbol no es lo primero en la Ciudad de México. En Monterrey creo yo que gira demasiado alrededor de Rayos y de Tigres, ¿cierto? Es demasiado, es demasiado, pero pero te lo voy a decir. Yo lo he notado, ya es menos que antes de la pandemia. ¿A poco? Sí, ya yo noto que ya es menos como que la afición se me dio harta un poco de fútbol. Velo en los estadios. Monterrey no ha logrado, incluso cuando es al 50 no llegó al 50. Ya antes también había un poco abandonado. No es que ya deja de ser Rayados. Por las finales que perdieron. Puede ser, puede ser, pero pero si hay menos, sigue siendo la más pasional y por mucho que cualquier otra, pero ya no es. Así lo noto yo como hace dos años para atrás. La de Rayados. No, la en sí, la general. Tigres son dos aficiones parecidas en algunas cosas y distintas en otras. La de Tigres estaba acostumbrada a sufrir tantos años que es, se envuelve en la bandera y se tira. Ok. La de Rayados no es tanto así. ¿Cuál? ¿Cuál es mejor? Yo no podría decir que el que se envuelve en la bandera, yo lo prefiero. Ajá. Tal vez es más pensante decir, no güey, si no me dan resultados yo me voy. Claro. Pero para otros no. No, me explico, es cada quien. Como me muero con el equipo, ¿no? Sí, yo no, yo no, yo no soy partícipe de eso de, de que aunque estés perdiendo, no, yo también solo le diría que si no me gusta tu espectáculo yo me voy. Sí, mira, esto es un, ahora sí que opinión chilanga. Así como yo lo veo, es que sí, Tigres tiene un gran, gran apoyo y los de Rayados siguen apoyando al equipo, pero desde sus casas. Están enojados, están enojados, están enojados por ciertos resultados que no se les ha dado y han decidido mejor irse a su casa y que creo que los se llaman abonos, ¿no? Sí, abonos. Los abonos están agotados, pero no van. Sí, en Tigres está más agotado, bueno, el de Monterrey cabe más, caben 53,505 aficionados y en Tigres caen 41,630. Obviamente cabe más aquí, pero Tigres lo agota más en porcentaje, Monterrey ya no tanto, Monterrey ya no tanto, se ha venido un poco a menos, a menos, a menos, pero insisto, porque esa es otra cosa, la aficiona ya habla bien tú del otro y te madrean. Habla no bien del suyo y te madrean. Y luego, y si tú hablas muy bien de Rayados, el otro te va madreado, o sea, madreado siempre está. No vas a quedar bien con nadie jamás. Pero yo no lo había vivido en ningún otro aspecto de la vida en eso de que jamás voy a quedar bien con nadie porque siempre necesitas hablar bien de los dos. Pero si hablas bien de los dos, ya hablaste del otro, entonces el otro te va. No les gusta, o sea, es demasiado el celo. El que da bien. Sí, y a mí no me gusta hacer que da bien, me vale madre lo que piensen. Eso es, eso, amigos, eso es lo que mejor, es el mejor consejo que pueden sacar de este podcast, que les valga madre, que no van a quedar bien con todos. Pero bueno, regresándonos unos pasos más atrás, a ver, yo tengo 32 años, ¿qué edad tienes tú? 50. 50, te tocó ver a los Rayados y a los Tigres, y también a mí me tocó verlos sin ser protagonistas de los torneos. No, me tocó verlos cuando lo único importante era ganar el clásico y ya, ya con eso ya festejabas el clásico de la jornada 7, y ya con eso festejabas. ¿Y el clásico siempre fue clásico como hoy o tampoco? No, siempre, sí, 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 eso es lo único que siempre ha sido la pasión, el clásico, eso sí es, ha siempre sido como hoy, pero en los 80, en los 90, clasificar a cuartos de final era una fiesta, créeme que era una fiesta, ya era un logro importantísimo. Puebla. Sí, y ya era una fiesta, te sentías más chingón que el otro porque clasificabas. Ahora, cuando pierde la final, se abandona la gente, o sea, es lo típico, le diste el dulce más grande, ya, ya se lo tienes que dar siempre. Claro. Por eso las aficiones están molestas. Y, y bueno, también por, por toda la inversión que ha tenido estos dos equipos, tú viste cómo fue evolucionando, cómo fue llegando todo este dinero, pero en una inyección. Sí. O sea, imagínate que ya Tigres y Rayados pueden pagar mucho mejor que Chivas y América. Sí, no, de hecho. Pero, ¿cómo es que no son, no, no consideras, o sí, grande a estos dos clubes? Mira, antes, antes, eh, Gabriel, antes decían los jugadores o los medios de comunicación, todos quieren jugar en Chivas y América. Claro, son los dos más top. Para mí América más, pero son los dos más top. Obvio. Ahora, ahora, verdaderamente, yo no sé si todos prefieran los mexicanos jugar en Chivas que en Tigres y Rayados. Por la estabilidad, por el pago, por la pasión y porque está más garantizado, es más fácil que lleguen ellos a la final que a las Chivas. Entonces, ya no es en esos tiempos donde decían que se quieren ir a esos dos grandes. Ahora son acá. Pero, entiendo tu pregunta perfectamente, yo soy un regio de toda la vida, aunque me gusta más estar en la Ciudad de México, me gusta muchísimo esta ciudad, verdaderamente. Los tres años que viví, quiero volver. Que dice, piensa, asegura y tiene argumentos para decir que Tigres ni Monterrey son grandes. Porque para la grandeza no se necesita solamente hacer lo que han hecho Tigres y Monterrey en la última década. Para ser grandes se necesita mucho más, necesitas arrastre nacional. Ok. Y no lo tienen. Tigres tiene más arrastre nacional, muy poco más, que el Monterrey. Eso me queda claro, aunque se molesten los aficiones de rayos, pero también ellos lo saben. Tigres arrastran más, pero ese arrastre de más es solamente más que Monterrey. Sí, ves ya cada vez más Tigres, pero... Pero no más que Cruz Azul. No, nunca. A nivel nacional, nunca. Ok. Pero para mí no son grandes ni Tigres Monterrey. Ok. Porque para mí nada más es América y Chivas. Pero no te parece... Cruz Azul y Pumas, no. Pero... Bueno, sí, pero no te parece que también es como un... Un bloqueo de los que se consideran grandes, que bueno, para ti no son grandes Cruz Azul ni Pumas. No. Para mucha gente, incluso los comentaristas y exjugadores... Ahí voy, 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 voy. Sí es América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Dicen, ¿no? Dicen. Este... Y una de esas condiciones que ponen para que algún club sea grande es arrastre nacional e historia. Oye, a mí me parecen hasta trabas como para que no lleguen otros a ser grandes. Porque si hablamos de eso, Toluca jamás va a ser grande. Jamás. No, porque Tigres tiene más arrastre, el triple de más arrastre que Toluca en afición a nivel nacional. Pero... Pero tiene más títulos. No, por eso te digo, por eso te digo. No, yo se entiendo perfectamente y qué bueno que toques ese tema porque... Deberíamos de hacer un grandómetro. Sí, un grandómetro. Un grandómetro en donde ya todos digamos, a ver, tiene esto, 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 bueno, ya es grande. O ya no tienes esto, ya no es grande, ¿no? En mi caso, yo creo que Pumas no es grande. Yo también y considero que Cruz Azul tampoco porque lo primero que dicen los que quieren defender eso es que Cruz Azul tiene historia y Cruz Azul tiene arrastre nacional. Muy bien. Entonces para ti nada más es historia y arrastre nacional. Entonces los títulos del Cruz Azul fueron de 1970 a 1980. Párale de contar. Después tuvo uno y luego otro. Y después... Bueno, hay ahora el que acaba de ganar. De 1980 al 2021 son 41 años. En 41 años, son tres veces campeón. ¿Cómo es posible? O sea, si tú la grandeza no la mides también en títulos, entonces que para mí es demasiado importante. Los títulos. El Guadalajara, madre santísima. Madre santísima. Sí, sí, sí. Tienen cuatro títulos en 51 años. Entonces, ¿importan los títulos o no importan los títulos? Sí importan. No solamente es el arrastre nacional. Y otra cosa, por último, en este aspecto de lo que tenía pensado en esto, es mucha afición fuera de Nuevo León. Dice, es que Tigris y Monterrey en los últimos años es donde han crecido. Bueno, pues los demás ya no crecieron. Sí, sí, sí. Porque para ser grande hay que, por eso yo insisto, insisto que la América es el más grande porque siempre tienes que estar año tras año intentando demostrar y demostrar y demostrar. Chivas ya no lo demuestra. Chivas ya no lo demuestra. No tengo ganas. Da lástimas. Tigris y Monterrey crecieron. Los demás no lo demuestran ya. Pero por eso te digo. Crecieron. Entonces, esperemos 20 años para ver si es grande. Mira, yo sí noto mucho a la afición regia de que no le importa ser grande. Lo que importa es ser lo más importante. Y eso sí, ahí sí voy a irme con los regios. Son los equipos de lo más importante en este país. Poderosos, importantes, fuertes, triunfadores. Con dinero. Eso sí, con dinero. Eso sí. Eso sí, yo creo que ya no hay ni unos como ellos. Y bueno, y América. Más que Chivas, más que Pumas, más que Cruz Azul. Eso sí, pero no grande. Entonces vamos, vamos a quitar la palabra grande. Que se la quede Pumas y se la quede Cruz Azul. Los más poderosos. Eso sí. Ahí sí quiero que cómo poder, cómo te podrían rebatir en el resto del país que Tigris y Monterrey no sean los más poderosos. Sí, no, no, no. No, deja tú, deja tú eso hasta, hasta del continente. O sea, quitando Brasil, quitando Brasil. Sí, y sí, 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 no, quitando Brasil y algún y River tal vez. Tal vez. Este, fuera de ahí, sí. Ahí sí, es distinto. Entonces, empecemos. Y qué bueno, fíjate que aquí, aquí en el espacio y del podcast de Gabriel, podemos empezar algo nuevo. Ya, que le sigan llamando grandes a los que quieran. Que se lo queden. Porque también ya es muy viejito estar diciendo los cuatro grandes. De repente escuchan programas en ESPN, en Fabio, en los cuatro grandes y siguen llamando grandes a Pumas y a Cruz Azul. Pero bueno, los poderosos. Sí. Los chingones, los poderosos. Los cuatro del rating. Sí, también. Y los tres poderosos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Es tigres, rayados, América. América. Y los rating, definitivamente. América está dando el rating. Más chivas, más Pumas y más Cruz Azul. Claro. Eso sí. Sí, pero ya adoptemos algo, los poderosos. Yo en mi columna lo voy a adoptar. Muy bien. Que escribo diariamente y en mis... Los tres del poder. Los tres del poder. A ver, ya. Chingón, ya salió. Ya lo hicimos. A partir de hoy. Es cierto, sí. Oye, bueno, tú estás allá en... Bueno, tienes mucha información de Monterrey. Sí. Y la gente igual ya te conoce y los que no, de todos modos, es interesante. Tú estás muy relacionado allá. Demasiado relacionado con gente de... No solamente del club, sino de los que están en la cancha, de los que están muy cerca de los de la cancha, directivos, periodistas. Yo creo que hasta has de tener amigos de los antros que te han de decir cosas, ¿no? Sí, sí, es cierto. De los antros. Entonces, eso en el periodismo se llama un Fuentes, ¿no? Yo le llamo Judas. Sí. Así lo adoptamos. ¿Por qué Judas? ¿Te cuento rápido la historia? Dime. Dura 40 segundos. No más, para que no se aburren. Yo tenía una columna desde el 2006 y en el 2010 llega Tuca Ferratia a Tigres y yo siempre he tenido jugadores que me cuentan. Ahorita tengo 12, en 12 equipos. Hay cinco que no. Sí, verdaderamente hay cinco que acepto que no tengo. No tengo. Bueno, en Tigres estaba mi jugador que siempre me contaba, pasó esto. Hoy no pasó nada interesante, no ponía nada interesante. Y un día yo pongo algo cuando llegó un jugador brasileño a la llegada de Tuca y puse lo que hizo. Se enojó y se peleó con Tuca, algo así. Y me di cuenta el jugador que me contaba. Me dice, no mames, güey, nos juntó Tuca en el entrenamiento. A todos y quitó a los utileros, quitó a todos. Les dijo, aquí hay un Judas. Yo no le llamaba Judas. Y Tuca dice, aquí hay un Judas que está filtrando la información a esa columna. Nada más que lo pesque, lo corro a chingar a su madre. Entonces me lo cuenta, me dice, güey, nos contó. No, pues, dedos venenosos. Yo pongo en la columna del día siguiente. Tuca los juntó y les dijo, pa, 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 pa. Jugándole al... Sí, sí, retando a Tuca. Yo no conocía a Tuca, Ferretti. Yo no conocía a Tuca, Ferretti. Nunca lo había tratado. Al día siguiente, me habla en la... Me escribe en la tarde el jugador. Te mamaste, cabrón. Llegó el Tuca. Sí, hay un puto Judas aquí. Nada más que lo pesque y la mata. Ahí nació el Judas. Fue 2010, 2011. ¿Lo cachó al final o no? No, y lo puedo decir. Nunca me han cachado a un Judas. Nunca. Y han sospechado y me han dicho... Me decían, y lo voy a decir abiertamente, decían... No, pues, Jonathan Orozco es Tu Judas en Monterrey del 2010 al 2013. Acusaban a Jonathan Orozco. Incluso lo... Uy, que... Imagínate, Jonathan. Jonathan, ¿me estás escuchando esto? Sí, sí, pero no. Pero aquí lo voy a decir. Jamás Jonathan Orozco fue. Había otro que se llamaba Pobrecito. Sí. Tomás Banda era un jugador, Tomasito Banda, en Rayados en 2008, 9, 10, por ahí. Creo que hasta llegó a quedar campeón con Bucet. A él, los jugadores lo aseguraban que era él y hubo quien lo trataba mal. No, pues, claro. Sí, pero pobrecito. Yo nunca lo vi ni en persona. Nunca lo vi ni en persona. Siempre desviaba la atención por dónde venía. Claro. Por dónde venía. Porque, pues, para uno como periodista que se especializa en el periodismo de información, pues, es importante siempre proteger a la fuente. Entonces, así nació el Judas. Tuca Ferretti fue el que me dio la idea de cómo ponerlo. Sin saber, sin saber que él lo estaba dando. Gracias. Gracias a Ituca. Y de estos, ¿se pueden decir los cinco equipos en donde no tienes nada o no? Sí, Puebla, Mazatlán, Juárez, porque van a pensar que, ah, Tuca va a ser tú, porque, pues, si tuve una buena relación. En Juárez no tengo jugador. Imagínate que al final sea el Tuca. Sí, ¿verdad? Al final sea el Tuca. No, en Juárez no tengo jugador. ¿Cuál es el otro? Ay, no me acuerdo. Ahorita sí me acuerdo del otro. Son dos más que no... De los equipos que no son tan... Atlas. 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 En Chivas tengo como 16. Ahí sí estoy bien vasto en Chivas. En Chivas sí me gusta. Ahí Judas es el que no te lo dice. El que no lo dice. Sí, pero uno trata de hacer eso. Ahora, bendita competencia, porque me molesta mucho cuando me ganan. Y me han ganado muchas veces. Información, sí. Entonces eso hace que le metas más. No me gusta, pero sí en Monterrey hay gente que también tiene muy buena información. Hay gente que sí, que sí lo hace. Hay muy buenos reporteros. Estas fuentes que tienes, obviamente, te pueden dar esta información y que, a ver, paréntesis, yo estoy en el rollo de las apuestas. Sí. Que me gustan mucho y que al final cositas muy tontas terminan por determinar un resultado, en este caso una apuesta. O sea, de güey, se están peleados estos dos o se fueron al antro. Y me acuerdo, me acuerdo perfecto que una vez, esto no me lo dijiste tú, ni nada, que a veces le he llegado a preguntar, Oye, Arispe, ¿qué pedo? Hay tal cosa. Este, ya me dices si sí o si no, o si Rayados viene bien, o no entrenaron tan bien. X. Una vez supe que unos jugadores habían tenido rollos de que se habían ido al antro. Ajá. De Tigres. Sí. Y gracias a eso dije, güey, en contra. Y sí, en contra, se dio. Bueno, los jugadores son muy fiesteros allá en Monterrey. Mira, no como en Guadalajara, porque sabemos que Jalisco, bueno, la ciudad de Guadalajara y sus alrededores a Popan, es el rey de la fiesta, el desmadre para jugadores. De hecho, en TikTok estaba viendo hace unos días donde los cinco, ya ves que de repente hay tiktokeros que se dedican a eso. Y las cinco ciudades que más consumen alcohol. Y empezó, Nuevo León está en tercero, Jalisco está en primero y por mucho. Entonces, sí, en Monterrey también son muy cabrón. Mira, previo al juego de que Tigres jugó en la jornada, en la pasada, bueno, contra la América, que jugaron en la Azteca. El jueves en la noche me escribe un mesero y me dice, está aquí tal y tal jugador. Pero jueves a las una y media de la mañana, en un antro en el View, en San Pedro, en Monterrey, me dice, si te sirve, ya a esa hora ya no podía, la columna ya la había hecho. Pero dije, voy a esperar. Si eso me dio los dos nombres, no los voy a decir. Si esos dos jugadores el sábado en el Azteca contra el AME juegan mal, se levantan jodidos, lo pongo. Si no, pues bueno, también tienes que saber manejar esa información, no todo lo que te llega. Porque también podrías quedar como tonto, ¿no? Así de, pues mira, pues jugó con madre. Sí, no, metió tres goles. Metió tres goles. Sí, mejor, espérate. Ok. Espérate, a ver cómo, ya me pasó una vez. Yo, ¿cuál es de Itamar Batista? Sí. Que jugó para Jaguares y luego llegó para un negro goleador. Llega a Tigres. Eso sí me tocó verlo a mí en Los Rieles, en San Nicolás. Los de Nuevo León sabrán cuál es ese, ese, era ese antro, ya no está. Jueves en la madrugada para amanecer viernes y el sábado era el Clásico Tiro en Monterrey. Y yo lo veo chupando en las cuatro de la mañana. En ese tiempo, pues todavía no había. No, pues los teléfonos no estaban tan buenos. No, no, y luego ya sé que me va, me voy de la chingada, pero pues el oscuro y el antro oscuro, pues no le puedo. No, no lo tomen a mal, pues, hombre, no lo tomen a mal. Ajá. Este, y lo pongo. Le dije, hice lo mismo. Y dijiste, son sus dientes. Son sus dientes. Eso está peor. Oye, este, dije, dije lo mismo que ahora. Voy a esperar algo. Chan, si mete tres goles, voy a caer como un estúpido, ¿verdad? No, juego de la chingada. Lo saca. Juego horrible. Y ganó rayados 1-0. No, hombre, el lunes lo saco. Y desde ahí le puse el morenazo rielero. Se llaman los rieles. Morenazo rielero. Él, en conferencia el martes, todos preguntándole, oye, pues en la columna salió esto. Me dijo, es mentira. Y ofrezco dos millones de pesos. Así lo dijo en conferencia. Al que muestre una prueba. Le doy dos millones al que muestre una foto que yo estaba ahí. Y me habla mi jefe. ¿Qué pedo, güey? No, pues aparte yo también, pues yo estaba ahí, ¿no? Estaban en las tres y media de la mañana. Yo fui de... Pues yo sí podía, pues yo no entrenaba, ¿no? ¿Y cómo le hago? Y todos, pinche, mentiroso. A ver, ahora lo pruebas y ahora lo pruebas. Le dije, la única que tengo es... Me voy al antro. Voy al antro. Hablo con el gerente. Le dije, no seas cabrón, güey. Préstame... Préstame una imagen, ¿no? Ajá. Y este... Pero yo lo tengo que probar. Me dice, mira... No te la daría. Porque, pues, eso... Si saben que tú tuviste una imagen del antro, nadie iba a venir. Y dos... Ya se te adelantó él, güey. Ya vino a que no diéramos nada. O sea, era cierto. Porque yo lo vi. Él fue y dijo, no den nada. Por eso ofreció los dos millones. Claro, claro. Primero arregló. No, no te preocupes. No va a haber ninguna foto. Por eso. Entonces, sí, tienes que saber manejar ese tipo de información. Ok. Bueno, y aparte... Monterrey es un... Me han dicho que es un rollo muy difícil. Porque son dos equipos que se odian a muerte. Y tú, como aficionado de Tigres, ves al de Rayados haciendo algo y foto. Oye, y aficionado de Rayados a Tigres, todo. Te llega todo tipo de... Es que mucha gente dice, es que publicas todo. ¿Y cómo sabes si es cierto? No, hombre. Si se dieran cuenta. Y qué bueno que aquí lo voy a decir. No solo yo, lo hace David Medrano Félix, que es muy bueno. Tiene muy buena información, David Medrano. Y todos los que nos dediquemos a tener información, si publicáramos todo lo que nos llega, no acabaríamos. Ok. ¿Qué es lo que más te llega? El 90% de lo que me llega, lo tiro a la basura. ¿Por qué? Porque no lo... O no lo puedo comprobar. Ok. O... Este, no fue cierto. Está muy volado. Pero te llega mucha información. Lo tiras a la basura. Y hay veces que has tirado a la basura. Cosas que eran ciertas. Dije, ching. Pero no te puedes arriesgar. No, sí. Te terminas... La credibilidad se te va a... Bueno, voy a seguir respondiendo a tu pregunta. Y ahorita vuelvo a eso. Ahora ya no tanto. Ya, pues, por la pandemia ya no salían tanto. Y ahora también te sigue llegando. Pero, pues, yo soy muy consciente de... Bueno, como te lo conté ahorita de estos dos jugadores de tigres. Pues, estás en tu vida privada. Si no afecta en la cancha, pues... Justo. Si no afecta... Oye, pues, si andas bien jodido. Ya, cabrón. Hace unas semanas. Y esto, pues, sí lo publiqué en la columna. E hice un pequeño video. Carlos Salcedo vive en una zona residencial en Monterrey. No es San Pedro, en Monterrey. El comité directivo de ese sector le mandó un comunicado a Tigres. Diciéndole... O le dicen a Salcedo que le baje a su peda y a su música. O nosotros vamos a hacer público esto. Pues, bueno, cuando llega Tigres, mi Judas de Tigres le llegó. Y rápido me lo pasó. Ok. Y yo lo publico. Yo lo publico. Y aparte, obtuve... Una bendita amiga que vive ahí. No es que no puedo decir el nombre porque es casada. O sea, no aquí sí que yo, pero su esposo pensaría mal. Su esposo pensaría mal. Me pasan las conversaciones del... Ya ves que... Del grupo vecinal. De vecinal. Y ahí saqué todo. Y ahí lo publico todo. Lo publico todo. Lo cual era cierto porque hasta video había. Nada más que el angelito hace fiestas los domingos de 12 de la noche a 7 de la mañana. Es que ese lunes no entrenaba. Ok. Entrenaba. Y los vecinos se quejaron. Entonces, ese tipo de cosas te llegan mucho. Pero tú dices, bueno, eso sí está cabrón porque eso sí ya... Eso sí termina afectando por como hemos visto el rendimiento que ha tenido últimamente. Y sobre todo es Carlos Salcedo. Tú dices, lo hizo el diente López. Pues bueno, ese cabrón la anota y anota cada vez que entra. Que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo. Pero sí, llega más de eso. Pero yo soy muy consciente de que cree la gente que se publica todo. Y no es cierto. No, esas cosas no. Y otra cosa. Me llevo fotos y videos de jugadores con mujeres. No me meto en eso. No me meto en eso porque... Pues ellos tienen la culpa en hacer eso. Pero también la esposa y los hijos. No, en eso no me meto. A menos que sea muy cabrón. Claro, claro, claro. O que ya lo traigan los otros. Pues bueno, ya lo traen los demás. Yo a veces que me he guardado eso. Al final creo que terminas por no decirlo. Pero si se habla, pues hay que hablar de eso. Pero tú no vas a ser la persona que algo que no sea de fútbol lo tengas que sacar. Ay, ¿qué creen? Está con una mujer. ¿Y eso qué me importa? O sea, tú eres deportivo, ¿no? Sí, sí. A menos que sea... Anda de borracho y en la cancha está de la chingada. Claro, ahí sí. Mira, ¿qué pasó aquí con lo del Cruz Azul? Las fiestitas que hacía el Cruz Azul y este... ¿Cómo se llama? Que fue vestido del Cruz Azul. Bueno... Ah, el Cabecita. Cabecita. Pues lo sacaron y fue nota nacional. Igual y no hizo nada, pero pues ella andaba y con mujeres y uno... Y mozo de Pumas, ¿te acuerdas? Aunque él estaba más familiar con su novia. Sí, estaba más tranquilo. Y se estaba echando un drink. En que finalmente terminan saliendo, ¿verdad? Claro. Pero no, a mí no me gusta mucho sacar eso. ¿Y no has tenido problemas por sacar este tipo de información? ¿O qué problemas te ha traído esto? No. El hablar sobre, no sé, temas que al final no son cómodos para todos. Ya sea jugadores, directivas, entrenadores. Bueno, sí, pero los jugadores no te quieren. No, no. Yo con las directivas no estoy muy bien. Pero no me importa porque si tú estás bien con las directivas y sobre todo las regias. Bueno, no sé a quién la soy de México. Pues te limitas porque, ay, pues me llevo muy bien, ya no puedo escribir. Sí. No, 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 a mí me costó mucho escribir algo mal de la directiva de Tigres. Me costó mucho, pero los motivos que se dicen son falsos. Simplemente fui un poco duro. ¿Qué te costó en ese momento? Salir de Grupo Reforma. No les gustó y hablaron con el norte. Ok, o sea, tu trabajo, pues ya perdiste tu trabajo prácticamente. Sí. Ok. Pero bueno, eso es pasado. Yo sigo con mi misma línea. Pensaron que ya no iba a ser yo nada. Y sí, nos estamos volviendo. Estamos volviendo. Tan es así que tengo la suerte de estar con quien estoy verdaderamente. Amigo, ¿quién crees de estos dos equipos que tenga un mejor futuro? Son como preguntas un poquito más rápidas. Sí. ¿Tigres o Rayados quién tiene mejor futuro? Monterrey. Ok, Rayados de Monterrey. ¿Futuro inmediato? ¿Inmediato ya para ser campeón o futuro en esta década? En esta década. Monterrey. ¿Rayados tiene mejor futuro? Yo creo que sí, porque tiene una base de mexicanos y extranjeros más jóvenes, muy buenos. Le hace falta, tal vez, no sé si otro técnico que no les gusta cómo dirige. Yo no creo, no lo sé. Pero por la base que tiene, y por la base que tiene Tigres ya grande, aquí no. Gaitán. Gaitán. No, bueno. No, no. Sí fue Gaitán. Aquí no. Gignac. Carioca, que no está tan grande. Pizarro. Uguayala. Nahuel. Aunque Nahuel puede porterar a los 45 y seguirá siendo el mejor portero de la historia de este país. Abajo nada más de Miguel Marín. Y a la par de Celada. En ese nivel lo pongo. A él sí, a él sí, yo para que veas me cuadro con ese, porque la calidad de ese cabrón, aunque caiga mal. Bueno, pero me desvíe. Ya es una base que va a tener que cambiar en un año, en seis meses, en un año. Monterrey no. Se les aviejó. Monterrey no. Yo sé que me están mentando la madre de los aficionados de Tigres, pero como no tengo compromiso con nadie, no me importa. El señor me pregunta y yo le respondo. Para mí, Monterrey tiene un mejor futuro en esta década. Ok. ¿Quién es el mejor técnico, el Piojo o el Vasco? Son distintos, pero yo creo que Javier. Aguirre es mejor técnico. Bueno, tiene más bagaje, el conocimiento, pero Miguel gusta más. Ok. Sí, Miguel, Miguel, Miguel gusta más. ¿Quién va a ser campeón antes de la liga? ¿De la liga de estos dos? Sí. No, pues es que mira, ahí sí te voy a decir que sí es un volado, porque yo creo que Monterrey tiene mejores individualidades, pero yo creo que Tigres puede llegar hasta más lejos por el tipo de juego, pero Monterrey es mejor. El título es un volado porque puede llegar Tuame contra el Atlas y le puede ganar el Atlas, siendo que el Ame es mejor. Una final sí es un voladito. Sí, bueno, y también la liga mexicana en sí es un volado, ¿no? Pero yo creo que la primera pregunta es tu mejor. ¿Cuál tiene mejor futuro? Eso sí, yo creo, no tengo duda que Monterrey. Pues quién sabe, quién sabe. Creo yo que tienen mucha lana como para hacer lo que sea los dos. Tienen más lana FEMSA. Sí, pero los dos tienen la lana para en el fútbol mexicano llegar a buenos resultados, que al final el buen resultado es el campeonato. Amigo, te agradezco muchísimo por venir, por esta plática, por darnos un... ¿Cómo se puede decir? Darnos el tema más grande, ¿no? Agrandarnos el panorama, eso quise decir, con Rayados, con Tigres, que para mí son unos equipos poderosos. Ya son a partir de ahora y aquí nació los tres poderosos. Los tres poderosos. Los tres poderosos, que es América, Tigres y Monterrey. Los cuatro grandes podrán seguir siendo los cuatro grandes para los antiguos, que así se muera, el que sea, así descienden, los van a seguir siendo grandes. No les vamos a quitar eso en su mente. Yo también considero que no son grandes Tigres y Monterrey, pero nacen los tres poderosos. Los tres poderosos, a eso nadie se lo quita. Y qué buenas fuentes, qué buena plática. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti. Ojalá que tengas tus otros Judas en los otros equipos. Sí. Y amigos, recuerden suscribirse a todas las plataformas digitales en donde está este podcast. Recuerden que primero sale el audio y luego una semana después sale el video en YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí en su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.